Los Rituales del Caos por Carlos Monsiváis, 1995 Carlos Monsiváis es justamente célebre por sus indagaciones tan ingenuosas como conocedoras en las múltiples y complejas realidades de la cultura mexicana, la que conocemos como cultura popular y la alta cultura. En este volumen, el autor desmenuza con su humor y saber acostumbrados distintos rituales de la Ciudad de México de la Ciudad Mexicana en general, rituales religiosos, cívicos, mercantiles, musicales e instantáneos, antros y basílicas, estadios y coliseos, malls y puestos, bares y estatuas, y se interesa por ídolos de los mexicanos como el Santo y Julio César Chávez. Por si fuera poco, Monsiváis ofrece aquí un ensayo lleno de recovecos sobre las minucias del ritual del coleccionismo. Protagonista Gloria Trevi Las provocaciones de la virtud Las virtudes de la provocación En el escenario, el chavo hace pública su timidez, no sin ademanes de ligero pánico. Él es alivianado, como hubiesen dicho sus padres, y le fascinan los reventones como hubiesen dicho sus tíos. Pero, pero ya le entró el miedo escénico, y luego de bailar con Gloria Trevi, le toca hacer striptease, y ella riéndose, le exige la primera prenda, la camisa. Y antes de quitársela, el chavo se acuerda de el larguísimo año sin ir al gimnasio. Él de por sí nunca aguantó mucho, y está muy consciente de la curva de la felicidad. Pero le cede la camisa, porque todavía no se penalizan los kilos de más. Y ya entrado en gastos, se quita el pantalón, o se lo deja arrebatar. Está muy nervioso. Se ruboriza presumiblemente porque vino con su novia, y qué oso, que saque de onda. Llovió una escena parecida en un burlesque, pero él no estaba en el escenario. Ahora la sensación de vergüenza lo cubre. Él quiere salir rapidito, y sigue en el centro del escenario, y las risotadas como que lo visten y lo desvisten. Y esta chava, Gloria, lo hostiga verbalmente. En buen plan a lo mejor, pero qué desfiguro. Bueno, al fin y al cabo, ¿quién lo va a conocer aquí en este auditorio tan grande? Y su novia sí es muy alivianada, como dicen sus padres. ¡Qué bárbara la Gloria Trevi! En la escena más bien melancólica de los cantantes juveniles de la televisión, aquellos que cantan tan a la buena de Dios que uno jamás explica sus resignaciones al oírlos, Gloria Trevi irrumpe en 1989, con el signo del escándalo. No me dejan que yo ande con el chico que yo quiero. A los 15 años de edad, participa en Boquitas Pintadas, un grupo cuyo título, y solamente el título, proviene de la maravillosa novela de Manuel Puig, y Boquitas entona canciones lindas, o tal vez ni eso, favorecidos por un público infantil y adolescente, hecho únicamente de capacidad admirativa, o tal vez ni eso. El grupo se disuelve, y Gloria inicia el arduo camino hacia la cumbre, entre anécdotas que describen su esfuerzo heroico, o según los incrédulos, que dan fe de la imaginación de sus promotores. El primer éxito de Gloria es Doctor Psiquiatra, del disco ¿Qué hago aquí? El llamado de atención es irresistible. Una chava aceleradísima canta lo que le pasa a ella y a las de su edad. No tiene ropa que ponerse, sus padres siempre están peleando, ella nunca queda satisfecha y quiere más. Ella señala los sitios en que quiere ser besada, los profesores la fastidian. La vida no es para las vírgenes, una joven es una niña en todo menos en la sensualidad post-infantil. Si él quiere volver, que se arrastre. Gloria y las chavas por ella representadas, pertenecen a lo de hoy, y no corresponderían a ninguna otra época. Lo suyo es la era del deseo proclamado y el sexo seguro, del quiero unisex, del fiestón alegórico en torno a lo orgásmico, porque ya no se creen las orgías confiables. He aquí la vocera de una generación, de quienes desean pertenecer a esta generación, y se identifiquen o no las chavas libres o liberales con Trevi, los demás lo creen así. Los articulistas teorizadores acuden al panal de rica miel. Gloria, la Trevi, símbolo reconocible, y con su cuota de durabilidad en ese campo donde los presuntos ídolos en un par de años se vuelven exhalaciones. Y en la popularidad de Gloria, intervienen la audacia y la franqueza, y el juego erótico, y la apariencia frágil y cachonda, y la energía y la voz gruesa. Gruesa, que anima un repertorio donde las ganas y su realización instantánea son una misma cosa. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo la hizo? El ascenso de la Trevi es una de las nuevas fábulas urbanas. A mediados del primer acto, Gloria, triste pero animosa, se niega a devolverse a Monterrey, de donde vino a triunfar hace muy poco tiempo. Para ello, hace uso de su insólita capacidad de supervivencia. La leyenda se amolda a las dotes de cada reportero. Gloria, sucesiva o simultáneamente, sola en la gran ciudad, se ve obligada a pedir limosna, a vender chicles, a cantar en el metro, a dar clases de aeróbics hasta doce horas seguidas, a vivir de milagro, a rechazar a lobos ansiosos de caperucita que le ofrecen lo que sea. Por aquel entonces, cien mil pesos eran un chorro de dinero, pero me dio coraje. Chihuahuas, yo sí me entrego, pero cuando amo. Caperucita sabe ya demasiado, y ante el acoso de la falta de habilidades, o del escaso reconocimiento a su destreza, opta por la retirada. A Pilar Jiménez Trejo le precisa. Volví a Monterrey, y me enteré de que mis bisabuelos eran millonarios, y nadie lo sabía. Mi bisabuelo había muerto, y mi bisabuela quiso repartir la herencia en vida. La posición de mi familia era ya muy diferente, y les pedí prestado para hacer un disco a nivel solista. Tanta experiencia en tan poco espacio cronológico. La leyenda prosigue. Gloria, que lo considera un genio, busca a Sergio Andrade, que dirigió a Boquitas Pintadas. Lo espera días y días, sentada literalmente bajo el quicio de la puerta de la XCW. Le pide que le produzca el disco. Él accede a oír las canciones. Ella canta, se tira al piso, se arrastra, y Andrade se ríe y accede. En las canciones que Gloria compone, la mayor parte de su repertorio, se advierten ecos del tri de Alex Lora, y grandes semejanzas con el grupo de Guadalajara, el personal, y su inolvidable letrista Julio Aro. Pero fundamentalmente, como se advierte en sus grandes éxitos, Pelos Suelto y Los Borregos, asumidos como himnos anticonformistas, lo que ella quiere es dar una versión extrema dentro de lo posible, de la rebeldía juvenil, o lo que haga sus veces. Y lo que le da a las canciones su impulso es la creación del personaje Gloria Trevi, vitalísimo, de ropa audaz y descarada, de coreografías extenuantes en donde el personaje, a gotas de sudor, se sacude la lujuria acumulada por su generación entera. Algo más. A Gloria Trevi, como a la mayoría de sus coetáneas, la caracteriza el tono unisex. Algo quizás tipificable como el habla del ñero, que en la televisión inauguró Verónica Castro. Es un estilo contagioso, que le permite a las mujeres utilizar el mismo vocabulario de los hombres, donde pendejo y cabrón son los remates usuales. El hijo mano, abunda, y en donde sobre todo campea la risa autocelebratoria. Remate de cada una de las frases y señal de que ya las distancias entre los géneros se acortan. —¡Qué buena onda! Y la chava se ríe. No tanto de lo que dijo, sino del estado de ánimo que le permite extraer de la conversación a la gracia que allí nadie había depositado. El 6 de julio de 1990, en el diario El Norte de Monterrey, la abuela de Gloria, de el mismo nombre, le envía una carta. Un clásico instantáneo, que clásicamente empieza. A Gloria. Niña buena. Niña triste. Que apaga su llanto con gestos y con gritos ajenos a su ser. Doña Gloria es implacable. Por una fama que no paga. Que no dura. Por cuánto tiempo vas a mantener ese look de mujerzuela rebelde. Exigente. Experimentada y sin sentimientos, que no va. Que no dice con tu cuna ni con tu casta. Luego, Doña Gloria divaga filosóficamente. Le pide a la nieta que ya no explote las pasiones bajas del ser humano. Que levante lo duradero para que su fama sea eterna. Ni un minuto menos. Que modifique su repertorio. Gloria. Por amor de Dios y a ti misma. Dales buenas canciones. Llénalas de satisfacción. Pero de satisfacción verdadera. Que dejen buen saber. Llénalas de vida buena. Aunque el texto de Doña Gloria es sobradamente elogioso, la nieta le responde con ímpetu generacional. Abuela. Me dolió mucho lo que escribiste. No tanto por lo que dice, sino por venir de quien viene. ¿Por qué esperaste hasta que salió un pedazo del show en televisión? Linda, no temas al que dirán. Y no quieras lavar tus manos como Pilatos agarrándome de jerga. Tú eres tú. Y te amo. Pero yo soy yo. Y al parecer, no me conoces. En su credo, Gloria se exalta. Reconoce humildemente sus grandes virtudes. No tengo un solo vicio que dañe mi cuerpo. Se alaba a sí misma un tanto. ¿Quién me aplaude? ¿La gente? ¿Los niños? ¿Los adultos? Todos. Adiós, gracias. Incursiona en la vía de la superación y el autoesfuerzo. Rechaza dolidísima la acusación más cargada de ira fundamentalista. Ella no mueve el mal. Reivindica el sexo. Elogia a la bisabuela. Y alcanza el clímax con un juramento de inocencia. ¿Cómo voy a decir que no conozco los mandamientos si me los sé desde que aprendí a hablar? Y sé que en mis actuaciones no piso ninguno de ellos. Mi look no es de mujerzuela. Es más bien como nos vestimos las jóvenes para ir a la disco. Porque te digo si nunca has ido a una. Y eso de que no va con mi cuna, mi casta, mi alcurnia. Gracias al cielo. Hace tiempo que eso pasó de moda. O por lo menos para mí sí. Y a Gloria le favorece el pleito con su familia. Los treviños de Monterrey. Decentes y reacios a entender el carácter, el repertorio y las actitudes de la Trevi. Que no puede evitar el meneíto de caderas. Sin pena. Con algo de violencia. Pero que no se detengan. La bendición propagandística. En lo ideológico y en lo comercial. Es la ofensiva de Provida. Y su dirigente, Jorge Serrano Limón. Que por una temporada entretienen a la prensa con sus fulminaciones y su cacería de condones. Supongo que de uno en uno, a la luz embriagadora de las farmacias. Tanto empeño clausurador es insuficiente. Ellos también le apuestan a la cultura popular. Y localizan a Gloria Trevi. La serpiente de L.D. en Entanga. El clamor del sexo en las reconditeces de la sombreza. En 1992, Provida critica, veta y quiere desaparecer a Gloria con motivo de su calendario. O calentario. Proclama de el cuerpo y desde el cuerpo. Escaparate de su verdad desnuda. Fruto del exhibicionismo que reta a la censura. A ver. Demuestren que Gloria no se exhibe en vano. Ni ofrenda al vacío lo que natura. Y el ejercicio aportan a su voluntad de striptease. Ella declara. La idea de hacer este calendario nació de algo muy sencillo. Mi deseo de darte más, y más, y más de mí cada día. Son también todas estas imágenes una muestra de mi alegría de vivir. De mis ganas de estar en tu vida. Y de mi creencia absoluta en la libertad de comportamiento. En la espontaneidad. Y en la falta de inhibiciones. Nada que no se haya dicho antes. Pero nunca desde la industria del espectáculo televisivo. Tan convencional y medrosa. Gloria se anima. A estos hipócritas les rompo el esquema. Y se pone sentenciosa. Yo me los paso por abajo. Por lo demás, sus calendarios, con las excelentes fotografías de Maritza López, son pudibundos hasta cierto punto. Desafiantes hasta cierto punto. Lujuriosos para quien así lo disponga. Un rostro poblado de incitaciones. Un cuerpo todavía adolescente. Símbolos libidinosos, ya casi intraducibles de tan usados. Y en momentos extraordinarios, como la foto del tendedero de condones y Gloria con dos preservativos globitos, a manera de orejas de Bonnie de Playboy. Provida, por así decirlo, excomulga a la Trevi. Impide en numerosas estaciones la transmisión de sus números. La circunda de admoniciones. Gloria Trevi es un mal ejemplo para la juventud. Debería arrepentirse y las autoridades deberían prohibir sus actuaciones. ¡Qué buenos publicistas involuntarios! Recuerdo un programa de Radio Fórmula con Eduardo Ruiz Gili de conductor, dedicado a la personalidad de Gloria, y con dos jóvenes de provida en la parte acusadora. En mis intervenciones me limité a lo obvio. A. Al que no le guste Gloria Trevi, que ni la vea ni la escuche. B. La Constitución de la República otorga la libre expresión. Al enunciar lo anterior, me sentí capturado en una mala obra de teatro del absurdo. ¿Para qué defender a una cantante juvenil con programas especiales en Televisa, ante jovencitos reducidos al balbuceo? Es que yo no dejaría que mi hermana se retratase en paños menores. Es que yo creo que los jóvenes tenemos obligaciones para con la sociedad. Es que nosotros pensamos que la decencia comienza desde la apariencia. Pronto mi dilema se vio sobrepasado. El programa era de teléfono abierto, y debí solicitarle al auditorio, a nombre de la libertad de expresión, que no insultasen con tal violencia a los de provida. Los calendarios, los ataques, las prohibiciones, los videoclips, las giras exitosísimas, las respuestas valerosas, la apoteosis de la greña, el vestirse como todas las que la imitan, difunden con celeridad a la Trevi. Y ella acude al programa de Iberoamérica Va, con Verónica Castro, y discute con la Veros, que le reprocha su defensa de las prostitutas, y la amonesta, o casi, y Gloria se siente desprotegida ante el súbito moralismo de Televisa. Y reproche tras reproche, y recital tras recital, a la Trevi se le incorpora al debate moral del país, lo que no la perjudica en lo más mínimo. En los conciertos de Gloria Trevi, llama la atención el número de niños y de mamás, que orgullosamente los acompañan. Al lado, las interpretaciones florecen y se agostan. Se trata, claro, del quemar etapas. Si algo distingue a la fase terminal del siglo XX, es la exigencia de la precocidad. Ahora los niños quieren ser adolescentes. Entre ellos, la niñez pasó de moda. Es, ¿cómo decirlo? Muy infantil. De veras. No nada más los adultos quieren parecer jóvenes. Los niños también. Perdón si se me permite la opinión. Lo que veo es el asomo furibundo de la sexualidad al amparo de la moda. Esto le sucede a todos los cantantes. Si son sex symbols, su público mayoritario será niños. No que las criaturas piensen en hacer sexo, por favor. Es algo distinto. Creen que si no piensan en el sexo, no están viviendo su niñez con plenitud. No, colega. No. El fenómeno de la trevi es de otra índole. Seamos serios y posfreudianos. Y recordemos el suceso internacional de Madonna. Ahora la moral es una elección diaria. Sin que eso signifique relativizarla. Y los niños aprenden a emparejar sus gustos con sus juicios morales. La verdad, compañeros, los noto fuera de base. Las pasiones de hoy no tienen que ver con el sexo o las vivencias generacionales, sino con la televisión misma. Estos niños van a los conciertos en busca del espíritu de síntesis de nuestra época. El videoclip. Gloria Trevi les fascina porque creen que habita en el interior de un videoclip. Lo máximo en la calificación de quienes han hecho de la televisión su casa hogar. Su matriz. Su nicho ecológico. No quiero rebatir. Me propongo afinar conceptos. A los niños, esa cantante les fascina, no porque la sexualidad se les aparezca más pronto, sino por intuición. Cuando tengan la edad suficiente, serán como ella o tratarán de ligarse a una como ella. A fin de siglo, y lo digo por mi experiencia de psicóloga infantil, la pregunta no debería ser ¿Qué tan sexuales son los niños? Sino más bien, ¿qué tan sexuales son los adultos? En mi experiencia, son los adultos sobre freudianos quienes se la pasan echando las muestras de sexualidad. Mira, se tocó los pechitos. A Pepe ya lo desbordan las inclinaciones y apenas tiene seis años. Eso pasa. Los adultos no se resignan a su infancia bobalicona y tratan de desquitarse inventándose el despertar embravecido de sus hijos. No se embarquen en esas conjeturas. Para mí que los padres en su mayoría detestan que los identifiquen con el modelo antiguo de callad y obedeced. Y además, ¿quién será suficientemente todopoderoso para prohibir imágenes y sonidos en la era de las antenas parabólicas? Vea, se rifan los calzones de Gloria, los de estampados de gatitos, los célebres chones. Ay, Dios mío. El fetichismo sale del closet y ya no se ajusta al célebre esquema donde ancianos idénticos a Fernando Rey olfatean detenidamente la ropa de su sobrina. ¿Debe el fetichismo conservar alguna mística? ¿Puede continuar el éxtasis después de las fotos? ¿Es cualquier tendedero un museo del fetichismo que se ignora? ¿Conserva la ropa esencia del cuerpo amado? Demasiadas preguntas para que las contesten estas prendas. Demasiada carga sobre el antiguo fetichismo. El de los adoradores en silencio. Si conservo esta silla, es porque alguna vez se sentó ahí Greta Garbo. El dueño no me la quería vender. En el tiempo del fetichismo de masas, pronto todo adolescente exhibirá su riso de Gloria Trevi autentificado. El ganador es. Y el afortunado se precipita al escenario y recibe su minúsculo y enorme trofeo. Y lo exhibe. Y lo simbólico. No son los calzones, sino la idea de un aladino que frote con denuendo un objeto para que el genio del erotismo le conceda tres deseos de castidad. Si no está acobardado el policía, tiene miedo de que crean que tiene miedo. Está al borde del escenario para evitar que suban los fans. Y Gloria Trevi amenaza con empujarlo. Y él hace como que la idea le hace gracia. Pero está más bien intimidado. Y las risas no le ayudan. Él es un representante del orden, caramba. Debió decir caramba o carajo. Pero es que estos jovencitos. Gloria Trevi aprovecha con sagacidad la construcción del habla unisex. Los derrumbes sucesivos y simultáneos de las zonas del tabú idiomático. El considerar derecho natural de el habla lo que todavía hace 30 años fue escenario de supresiones y disculpas. Ella se expresa como todos y todas en su generación. Y en algunas anteriores. Y dice lo que se le antoja porque ahora las únicas palabras prohibidas son las que obligan a ir a los diccionarios. Gloria canta sin ambagues. Esto que tú ves, que escondo aquí adentro, es parte de una estupidez por no usar el cerebro. Me olvidé de las pastillas. Los condones me valían. Todo por la calentura de querer coger. Letra de chica embarazada. Con fruición, Gloria trasciende los límites de las industrias del disco y de la radio. Ella apoya la despenalización del aborto. Y en su calendario del 94, le hace propaganda ostensible al condón. Sin ese compromiso, ciertamente inesperado en una figura de la industria del espectáculo, todo quedaría en el usufructo de la moda. Pero en Gloria Trevi, la provocación es el método en donde participan por igual las efusiones sincerísimas y la estrategia de consolidación de imagen. Eso la vuelve única. Nunca es por completo industria. Jamás es por entero provocación. Ella canta a la madre. No exageremos las cualidades de la provocación. Ahora son cada vez menos los que se dejan provocar, por razones comprensibles. Saben que no evitarán nada. Y que muy por el contrario, acrecentarán las ventas o la fama de lo prohibible. La provocación agota sus recursos. Y sin embargo, en 1994, el disco más turbada que nunca y el calendario merecen los honores de la censura. Algunas radioemisoras no transmiten las canciones. Y en Guadalajara, las autoridades municipales confiscan el calendario. Demasiado tarde. A Gloria Trevi, en este movidísimo fin de siglo, la censura solo le incrementa las ventas. Una forma, como otras, de hacerle los mandados. 1994 1994 de